Buenos días. ¿Y cómo anda la séptima? ¿Ya terminó con las entrevistas? Sí, ya terminé con todas las entrevistas. Muchas gracias por su amabilidad, eh. Gracias. Ya terminé con todo, ¿no? Ya no quedan entrevistas. No, no, no. Yo soy parte del personal estable de la comisaría. ¿La señora trabaja así? No, sí, pero como está con licencia... ¿Me están dejando fuera de algo? Mirá, por lo que estoy viendo no es algo tan fácil de resolver. No se cobre un seguro de vida de ese importe en una semana. No te dejes abrumar. Es mucho más fácil de lo que parece. Te la hacen difícil a propósito. Yo estoy muy bien asesorado. Sí, pero esto se me está haciendo eterno y recién empieza. A mí me pasa lo mismo, pero tenemos que tener paciencia. Es para estar mejor. Yo también te extraño y los días se me hacen eternos. Pero cada vez falta menos. No te angusties. ¿Me extrañas? Mucho. Mucho, pero no veo la hora de irme a esta casa. La verdad, hay una mala onda terrible. Y además estoy harta de fingir todo el tiempo. ¿Y Tommy? Tommy está en casa. Está con Peter. Pregunto todo el tiempo por vos, pero está tranquilo. Perdóname. ¿Por qué? Por condenarte a vivir sin amor. ¿Franco? 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 ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Franco! ¡Franco, por favor! ¡Franco! Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama Esa dama Si me ama Esa dama corazón Cambió mi vida Es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borra las diferencias Esa dama Esa dama Si me amas ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco, por Dios! Señorita, por favor, retírese Carri, barcelo Aléjese, por favor Aléjese Aléjese, señorita No es tan fácil Cobrar un seguro de vida De ese importe Además están empezando a investigar Y eso es lo que me preocupa Me da miedo Tengo que estar pendiente de ellos Esperar llamados Y fingir ¿Y sabes qué? Estoy agotada ¿Qué estás fingiendo? Tranquila, mi amor Tranquila Poné tu mejor cara de pobrecita Y repetí lo que yo te voy a decir Ok ¿Me esperas un segundo, Juan? Sí, me decías Decirle que hablás con tu abogado Que te está asesorando Porque supuestamente Mis socios te están apretando Mucho gusto Encantada Sí, lo que pasa es que Como está de licencia Yo no la puse como personal Para evaluar Sí, nadie me avisó Pero me enteré Y quise venir a ver Si necesitaban evaluarme a mí No, hizo bien Porque tengo que evaluar A todo el personal No importa Demorarme un poco más ¿Cuál es su nombre? Eugenio Gutiérrez El legajo Sí, el legajo de Gutiérrez Por favor Aquí está, doctora Ah, muy bien Muchas gracias Bueno, pase por acá Permiso Adelante, adelante Qué bárbaro Qué mierda Sí, vamos a laburar Vamos a laburar Todo el mundo Vamos Qué bárbaro Qué te pasa, Tolosa ¿Vos? ¿Qué te pasa que me digas así? No puedo creer Que no la mencionaste a Eugenia Sí, la mencioné Pero no como personal Para evaluar Pero encima Andá ventilando cosas personales Eso es de cuarta Mirá, Tolosa Pará un poquito, ¿eh? No, ahora tengo que bucear En mi interior Es lo que me dijo la licenciada Nada Tengo que resolver problemas, Tolosa Escuchame Cuando quede el puesto libre De su comisario Te puedo recomendar Dale Escuchame Gutiérrez ¿Qué Gutiérrez? La policía es cosa de hombre Escuchame No es para las mujeres La cana es para hombres ¿Entendés? Es un animal Es un... ¿Qué me preguntaste? Te escuché decir Que estaba fingiendo Sí ¿Con quién hablabas? Con uno de los abogados Es por el tema Del seguro de tu padre La verdad Me estoy volviendo loca Con tanto papeleo ¿Y por qué estás fingiendo acá? No entiendo Tengo que fingir Que está todo bien Que no tengo ningún problema Tengo que fingir Que los socios de tu padre No me están presionando Para cobrar ese dinero ¿Qué? Vos me lo dijiste Desde un principio Y tenías razón Los socios quieren cobrar Ese dinero Aunque tu papá Haya muerto Y yo les dije Que les voy a pagar Apenas cobre el seguro Lo único que quiero Es que estemos tranquilos Pero, Serena Me lo hubieras dicho No te quería preocupar, Juan Por eso De verdad Preferí fingir Que todo estaba bien No, pero no No, no Hiciste mal Yo te podría haber ayudado No, Juan Porque vos ya sufriste mucho Con lo de tu secuestro Y después Pasó lo de tu padre Ahora estás con el tema De Josefina No me parece justo Que tengas que cargar También con mi cruz Sí, es justo Porque además Él era mi padre Y yo no sabía Que los socios Te estaban presionando Para que le des la plata Mirá, yo voy a cobrar Ese seguro Les voy a entregar el dinero A mí no me importa Quedarme sin un peso Lo único que quiero Es salvar la memoria De tu padre Y protegerte a vos Eso es lo que Él hubiera esperado de mí Yo te lo agradezco, Serena Pero no tenés que arriesgarte Tanto De ninguna manera Mirá, yo lo siento así, Juan Si a vos te llega a pasar algo Yo me muero Vos sos lo único Que me queda de Rafael Y yo te voy a proteger No voy a permitir Que nadie te lastime Porque prefiero Que antes me maten a mí No, no digas eso No digas eso Lo que tenemos que hacer es Darle el dinero a esta gente Y terminar con todo esto Pero vos no tenés Que manejarte sola Por favor De acá en adelante Yo voy a estar con vos Cada movimiento que hagas Me lo hacés saber ¿Está claro? Sí, está bien Como vos digas Estábamos hablando y Me estaba preguntando Por todo mi hijo De respirar Bueno, pero los médicos Dijeron que estas Eran horas definitorias Sí, pero de un momento Para el otro Yo no me di cuenta De nada Pero es que podías hacer No te tortures más Hija, por favor Te lo pido Tengo miedo No, ay, ¿qué podías hacer? No depende de vos Ay, Gené ¿Dónde estás? Quiero ver a mi papá Sí, yo no sabía Si podíamos venir Pero... No, dale No quiero ver Todos queremos ver a papá Pero ahora está con el doctor ¿Sabés? Lo está revisando ¿Por qué no vas con mamá A comprarme algo para comer? ¿Sí? Bueno, pero después Ahora quiero ver a mi papá Sí, mi amor Pero ahora En un ratito lo vamos Mami Sí, sí En un ratito lo vamos a ver Vamos, Tommy En un ratito, en un ratito Sí Yo tengo hambre ¿Por qué no me vas a comprar algo? Ahí está Dale, dale Vamos con la abuela A comprar unas galles, Tommy ¿Eh? Y nos compramos algo para nosotros Y el doctor quiere hablar con usted Puede pasar Gracias Permiso ¿Y el doctor? Fue una descompensación muy grave Pero logramos revivirlo ¿Por qué se descompensó? Y es una consecuencia de la operación Que fue muy agresiva El cuerpo se resiste Hasta que logra estabilizarse ¿Y está estable ahora? Sí, sí, sí Eso no me joden Va a salir adelante Ya vamos a hablar de la recuperación Ahora está sedado Yo en un rato la espero en el consultorio Así le indico bien los pasos a seguir ¿Sí? ¿Me puedo querer un ratito? Sí, claro, claro Muchas gracias No, no tiene nada que agradecerme Está Tommy afuera Lo trajo Peter Ayer estaba preguntando por vos Y insistió tanto que Eso tendrías que aprender de él De tu hijo Yo sé que tenés todas las fuerzas Para insistir y seguir adelante Franco Te quiero Y todos los que te queremos Estamos Mandándote toda la luz Y todo el amor Para que sigas adelante Y así va a ser Yo sé que así va a ser Tolosa es lo mejor que tenemos Es bueno, solidario Es un encanto de persona Si no fuera por él No sé qué hubiera sido de mi hijo Es más, casi me asistió al parto ¿Qué sintió que el padre biológico No estuviera en ese momento? Vamos a ver Claro Usted entrevistó a todos Aparte El apellido de mi hijo Es Molina, ¿no? Bueno, ya me habló de Tolosa ¿Qué tiene para decirme de Molina? Es un jodido ¿Como compañero o como persona? Como su superior Peditivo Eficiente, gruñón Ah, me olvidé de decirle que Tolosa Aparte de todos Ya me habló de Tolosa En realidad me habló de todos Me gustaría que me hable de usted ¿Cómo se definiría? ¿Yo? Creo que soy normal Bueno, acá estoy viendo que Usted es una eficiente colaboradora de la fuerza Dice que es responsable Puntual Respectuosa del reglamento Sí ¿No es lo que corresponde? Estando embarazada Arriesgó su vida En un motín Sí ¿Iba a salir corriendo? No Es lo que tenía que hacer Después me arrepentí un poco por mi hijo La verdad Pero Si fuera por mí Bueno Es todo Uy ¿No me va a preguntar más nada? ¿Quiere contarme algo más? No Bueno, no No estoy Bueno, fue un gusto No No, el gusto es mío Hasta luego Hasta luego Permiso Sí Esta se cree que yo soy Heide A mí me parece que no es normal Lo que pasó con el auto explotó Además el seguro está dando vueltas para pagar la Serena Eso significa algo ¿Quiere decir algo? Ah, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué? Que a mi papá lo mataron, César A ver Porque venimos con esto yo ¿Por qué lo iban a matar? Pensemos eso Mi papá le dio mucha plata a estos tipos Estos tipos son peligrosos Fíjate lo que me hicieron a mí Me secuestraron Sí, pero eso también lo habíamos hablado Lo del secuestro es una forma de apriete Juan, no sé Si de ahí a que lo mate No sé Yo ya no puedo seguir Sí, si se manejan con total impunidad estos tipos Hoy me la llamaron a Serena Para que les devuelva lo que falta pagar O sea, no les importa si mi papá estaba vivo o muerto Bueno, no sé La verdad ¿Qué pensás hacer? César Si el seguro de vida de mi papá Serena lo puede cobrar Se paga lo que se debe Y sería una manera de ponerle un fin formal a esta situación ¿Qué querés decir con fin formal? César Existe la posibilidad de que el seguro no pague Porque sospecha que eso fue un atentado Quizás si yo no me voy a quedar de brazos cruzados Voy a encontrar esos tipos como lo encontré a Quintana No, 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 pará, pará, pará Porque vos te empezás a dar manija Y te metés en cada historia ¿Pero qué querés que haga? Mi papá está muerto Fíjate cómo está mi abuela Se vino abajo Josefina está con la operación de Franco en otro mundo Yo ya no soporto más ¿Cómo querés que esté?